Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que vive y si tú te vas Ya no me queda nada y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembra Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, eres vida mía Calienta, ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada I can feel you Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda nada I can feel you Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, ya no me queda